Cochinita Pibil Los ingredientes son Hoja de plátano, dos piezas Vinagre, media taza Chile guajillo, tres piezas Cebolla morada, una pieza fileteada Achiote, dos barritas Jugo de naranja, una taza Jugo de tres limones Ajo, dos dientes Orégano, media cucharadita Pimienta al gusto, sal al gusto Chile habanero, tres piezas Pierna de cerdo, medio kilo Lomo de cerdo, un kilo Procedimiento para la salsa Cortar en rodajas delgadas el chile habanero Agregar a la cebolla El jugo de limón, vinagre, orégano, sal al gusto y pimienta Mezclar y dejar reposar Procedimiento para la cochinita Cortar el lomo y la pierna En cubos grandes En cubos grandes Y apartar Agregar el achiote Jugo de naranja Ajo Sal Chile guajillo Pimienta Y vinagre Licúa muy bien Y agrega orégano al gusto Pasa las hojas de plátano por el fuego sin que se queme Ponla sobre una charola Y agrega la carne Vacía el licuado encima hasta cubrir por completo Tápala y déjala marinar por 8 horas mínimo Cubre con papel aluminio Y hornea a 180 grados por una y media horas Deshebra toda la carne Y disfrútala en tacos Con salsa de habanero Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos